Bien amigos, en este ejemplo vamos a aplicar la derivada que la tenemos acá escrita el límite de h cuando tiende a cero de la función de x más h menos f de x partido por h bien, entonces voy a buscar la derivada de la función equivalente a decir el límite de toda esta expresión pero más h le resto f de x partido por h cuando h tiende a cero bien, empezamos ¿qué quiere decir esto? que al que está dentro del paréntesis lo voy a elevar a 2 después le voy a sumar un 5 o un quinto del valor que está dentro y le resto 6 por lo tanto el límite cuando h tiende a cero de eso sería x más h al cuadrado de lo que está dentro al cuadrado más 5 veces lo que está acá dentro, en este caso es x más h x más h menos 6 menos, dice la fórmula voy a ayudar a un paréntesis f de x, pero f de x es todo esto x cuadrado más 5x menos 6 y todo esto partido por h bien el límite de h cuando tiende a cero de esta expresión este es un cuadrado binomio el cuadrado binomio para esta expresión es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo siempre más el segundo al cuadrado más 5 por una distribución 5 por x y 5 por h 5x más 5h menos el valor 6 menos el opuesto de esta expresión el opuesto de esta expresión es menos x cuadrado menos 5x menos perdón más 6 al final dividido por h este es el límite de h tiende a cero y aquí empezamos a liberar ciertas cosas menos x cuadrado más x cuadrado simplificamos menos 5x más 5y simplificamos más 6 menos 6 simplificamos que es lo que me queda 2xh más h cuadrado más 5h 2x 2xh más h cuadrado más 5h y recuerden todo esto dividido por h vamos a seguir acá esta expresión que es un trinomio hay elementos que pertenecen acá 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 y que son comunes que es el h entonces vamos a factorizar por h h factor de 2x más h más 5 dividido por h recuerden que el límite tiende a cero el límite de h tiende a cero sin ser cero esto lo puedo simplificar entonces me queda el límite de h tiende a cero de esta expresión pero como ahora h es cero acá esto fácilmente podemos decir que es cero por videos anteriores de límite porque podemos aplicar límites porque no se indetermina al no indeterminarse puedo escribirlo sobre la función por lo tanto creo que me quedaría 2x más 5 y esto era igual a la derivada de la función derivada de la función esa es la derivada de la función entonces si yo tengo esta derivada perdón si tengo esta función su derivada es c y que lo que era la derivada es la función en un punto por ejemplo si yo quiero buscar la derivada en el punto 2 de esta función voy a explicarlo de la siguiente manera 2 se reemplaza acá me quedaría 2 por 2 más 5 2 por 2 4 más 5 es 9 entonces como ando buscando la derivada en ese punto sería en el punto 2 sería 9 y que es lo que es 9 la pendiente en ese punto la función pendiente en ese punto que es el 2 y su resultado va a ser 9 1 2 3 2 2